Impacto con Sergio García Seguimos en Impacto esta noche con un gran invitado, un excelente contador de historias, Edgar García Ochoa Flas. Hablemos de Shakira, que es tema importante. ¿Nunca se ha molestado Shakira porque usted dice abiertamente ante los medios del mundo que la descubrió musicalmente? Bueno, recuerda un punto. Ella misma lo dijo con los hechos. Te voy a decir por qué. Cuando ella empezó a ser famosa en todo el mundo, lo primero que hizo fue llamarme por teléfono a invitarme. Dice, la persona que me ayudó, la única persona que me ayudó, así lo dijo, eres tú, te quiero invitar a Chile. Lamentablemente el viaje era para tres días. Y después ella misma me llamó, no, es muy cortico, te tengo una sorpresa. La sorpresa es que me invitaba después a los premios Lo Nuestro y los premios Lo Nuestro y lo de Broadway. Tú eres mi invitado. Y fíjate qué detalle tuvo conmigo en los Estados Unidos. Cuando yo llego al aeropuerto, me pone una limusina. Ahí está en el libro la fotografía, ¿la viste, no? En la hermosa limusina. Sí, una limusina negra para que me recibiera con el chofer. Cuando yo voy al acto de premiación, me manda una blanca, o sea, de otro color. Es decir, ella demostró con los hechos que realmente me considera su descubridor. Porque si no, porque no ha hecho con otro periodista en el mundo el mismo detalle. Ella misma lo está ratificando. ¿Y cómo fue el cuento de unos mexicanos que vinieron a decir que Shakira tenía un hermano no reconocido y todo esto? Bueno, hay una parte que no conoce la gente y que yo sí conozco hace muchos años, que tengo que un pararrayo. Hay una cantidad de gente que quiere hacerle mal a Shakira. Porque como ves que no hace escándalo. Una pelea de una vida formal con su novio siempre, sus padres. Es una niña que no da pie para malas noticias. Pero siempre están buscando cualquier cosita. Pero hay un poco de historia que quieren perjudicarla. Afortunadamente, hay personas como yo que somos los que abrimos cualquier enemigo y los ponemos en su sitio. ¿Qué pasó con ellos, los mexicanos? El programa más visto de México se llama Ventaneando. Ellos me llamaron que querían hacerme un reportaje sobre Shakira. Y me dijeron con un productor, camarógrafo y un periodista. Entonces, cuando me hicieron la entrevista me dijeron que también tenían una información. Que el señor Bebará tenía una hija negra. Esa hermana es Shakira. Ajá, curioso. Digo yo, eso no es cierto. Que sí es cierto y tenemos el teléfono y tenemos todo. Entonces, yo tratando de evitar que fueran hasta allá. Porque digo, mierda, es un escándalo. Y sacan eso y si fuera verdad. Aunque yo pensé, eso es pura mentira. Quieren perjudicarla a la joven. ¿Y entonces? Entonces, yo para tratar de que no fueran a esa dirección. Los invité a desayunar a la tiendecita. Hablo con nombres propios. A las 10 de la mañana. Eso estaba full. El productor estaba aquí. La periodista acá y el camarógrafo. Estábamos ahí. Y comenzaron a comer. Les fascinó la comida. Criolla. De ahí nos íbamos para Cartagena. Y en eso llegó un tipo en una moto. Y le puso un revólver al productor. Le quitó todo. Y los atracó. Nos atracó delante de todo el mundo. Entonces, imagínate, ese mexicano estaba desinflado. ¿Oíste? Y yo digo, bueno, ahora sí vamos a la dirección. Yo sabía que ya no iban a ir allá. Y el tipo se fueron desilusionados de aquí. ¿Y apareció la hija negra o no apareció? Hombre, el asunto es un familiar muy cercano de Shakira. Me reservo el dato concreto. Que sí, tuvo un flair con la doméstica. Y tiene una hija negra. Ah, ok. Pero es muy diferente que el señor Mevará, ¿no? Sí. Pero fíjate que tal si eso lo sacan en el programa ese ventaneando. Últimamente se ha hablado que Shakira está un poco resentida en el fondo con lo mal que se le trató a su familia en sus inicios. El señor Mevará tuvo un momento difícil económico. Eran rechazados por la alta sociedad. ¿Cómo es esto, Flas? Bueno, la verdad, para hablarla claro. Sí. Ella, los resentimientos los demuestra, o están inteligentes. Recuerda que es una de las personas más inteligentes que puede conocer. Y la admiro mucho, Shakira. Un beso para ella. Mira, Shakira todo lo manda con mensajes. Te lo voy a demostrar con cuatro puntos. Primero, nombra en pies descalzos a una política profesional. No a una persona de Barranquilla. María Ema. Cuando sería lo lógico. Sí. Que debiera ser de pies descalzos alguien de Barranquilla. Dos. Segundo, siempre en sus músicos no hay un barranquillero ni un costeño. ¿En la banda? Nada. Ni un costeño. Ni uno siquiera. Ese es otro mensaje. Tres. Tercero, sus secretarios de prensa y ayudantes siempre han sido cartageneros, nunca de Barranquilla. Y al único periodista de todo el que se hizo famosa hasta hoy, con quien ha tenido detalles, quien está aquí. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas lo de la cárcel, no? Que hicimos, le ayudó para que yo le regalara a los presos 28 mil libros. Y el aviso ahí de los presos. Los presos, ella ha tomado fotos. Ah, cuando ella entró con la cámara decía, Shakira, los ladrones están en la abuela. Flav, para pasar al tema de Shakira, ¿qué opina usted de Antonio de la Rúa? Bueno, yo soy un defensor de Antonio de la Rúa porque yo estuve en Argentina. Recuerda que yo hice una biografía de ella. Entonces tuve que ir a Argentina a averiguar sobre él, ¿no? Y resulta que el muchacho es un hombre de personalidad. Cuando su papá era presidente, no vivía en la Casa Rosada, sino en un apartamento aparte para independizarse. Era un abogado de cierto nivel, importante, y de independencia económica. Y yo la respuesta que te puedo dar es lo siguiente. Para ser argentino, callado, poco farolero. Disciplinado. Claro. Y algo debe tener para que una mujer tan famosa todavía esté con él. Siga con él. Mis amigos, aquí hay mucho material. Imagínense. Por ejemplo, Renato Capril desde Los Melódicos. La doctora Silvia Guete de Barranquilla. Marlon Brando. Marlon Brando de La Quemada. Kim Chocolat, Mohamed Ali, Leonardo Fabio. Hablemos de Don Francisco. Bueno. Parece ser que el hombre tras bambalinas no es tan agradable. Bueno, Don Francisco lo que pasa, yo fui el único que lo ha traído a Colombia para dos programas. Hacemos 20 días juntos. ¿Y cómo lo hizo, Flash? Para aprender. Bueno, tú sabes que en la vida todo es contacto, mi querido amigo. Todo es contacto. Y antes no había el internet ni el correo electrónico. No, en la vida es puro contacto. Y si tú te portas bien con personalidades, ellos te van regando la bola. Cuando llegas a Colombia busca fulano, que ese tipo es bacano, ta, 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 ta. Bueno. Radio Bemba. ¿Y cómo lo contactó a Don Francisco? Tan difícil el hombre, además. Sí. Don Francisco tenía mucho interés en venir a Colombia, pero no lo encontraba con quién. Entonces, un día me encontré en Bogotá con Marco Antonio Contreras, que tiene una revista coral. Y le vi una foto de Don Francisco. Y me dice, oye, es que Don Francisco quiere venir a Colombia, pero nadie no tiene como para venirse acá. Digo yo, dile que yo no soy Estado, no tengo nada que ver, no soy el gobierno colombiano, pero que yo lo traigo. Y yo, seguro, seguro, entonces Marco Antonio habló con él y él aceptó. Y así lo traje yo a Colombia. Y me acuerdo que él dijo, señor Flas, cuando se despedía, he conocido a una persona que es un Estado sin ser Estado. Sin ser Estado. Porque me dijo, en todas partes del mundo a mí me reciben, son los presidentes. Y resulta que aquí me recibe, es una persona común y corriente, un ciudadano. Él me lo dio con eso. Pero el tipo como que no es muy agradable, Flas. Hombre, lo que pasa es que en la época en que yo lo traje, tenía que hacer dos programas. Uno en Chile y otro en Miami. Entonces andaba como zombi, ¿no? Entonces, malhumorado, muy seco, no era de la tela agradable. Pero hubo un momento, o varios momentos, en que ya, cuando ya tomamos confianza, que se abrió, ¿no? ¿Con las damas de guerra? Las damas de guerra, sí. Ah, sí, siquiera lo contamos. No digamos qué es. Todo está en el libro. Aquí está el libro de Flas. Para cerrar rapidito este capítulo, hablemos de Rafael. Rafael fue a Cartagena y fueron cuatro gatos y cuatro gatas a verlo cantar. ¿Cómo fue todo esto, Flas? Rapidito. Bueno, la verdad fue que Rafael cuando, a través mío vino, pero cuando era el más famoso, en ese momento era, no podía salir a la calle, tenía que andar con, con mucha escolta. Pero el cantante es más famoso de, más que de todos, de todos lados, del momento. Rafael era el número uno. Y resulta que cuando yo lo traje, hacía ese mismo día, que lo iba a presentar, presentaron una película prohibida en todo el mundo, de Pasolini. Entonces, la gente que debía ir, y entonces el escenario estaba solo. Entonces, él lo sintió como una ofensa y no quería actuar. Entonces, yo tenía un primo que andaba conmigo, que me cuidaba supuestamente. Y entonces, él me dijo, yo le dije, tengo preocupado. Y dice, no, porque el hombre no quiere actuar y el público está protestando. Entonces, me dijo mi primo, lo arreglo. O sea, él no quería salir a cantar. No, no, estaba muy humorado y como era el número uno, me dijo que no iba a actuar. Entonces, el sonido no servía, que no estaba bien de la voz. Entonces, para mí era un problema, era un lío tremendo. Y los invitados allí, además. Toda la cantidad de invitados, porque era el aniversario del periódico. ¿Y qué dijo el primo entonces? Entonces, el primo mío tenía un aspecto como el de Mandíbula, de la película aquella. Él se la daba, no era mafioso, era mentira, pero se la daba de, primo, lo arreglo. Digo, arréglalo. Como a los cinco minutos, el hombre estaba cantando cuando tú no estás. ¿Y qué le dijo a Rafael? Que compren el libro. Ya regresamos de comerciales y cuando volvamos, hablaremos del aracobero Daniel Santos. ¿Cómo no? ¿Le gustaba la marihuana Daniel Santos? Tenía un secretario que iba a comprársela. ¡Paleño! Ya regresamos. En el juego de la vida, nada te vale la suerte. Porque algo... ¡Gracias! ¡Gracias!